Primera de Juan capítulo 1 La palabra de vida y Dios es luz La palabra de vida Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto y testificamos Y os anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído Esto os anunciamos Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os describimos Para que vuestro gozo sea cumplido Dios es luz Este es el mensaje que hemos oído de Él Y los anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna tiniebla en Él Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra nos da en nosotros Amén